Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Qualcraft, mentira, estamos en Japón, no lo veis, que Qualcraft ni Qualcraft, todo Japón, como mola el edificio en el centro Por cierto que hay gente que me habla por Youtube, me comenta y no se por que extraño motivo, no puedo contestarle, osea me sale simplemente para darle dedito para arriba, dedito para abajo Y no me deja contestarle decentemente, no se por que pero no se si es porque no tiene no cuenta o no se si es porque tiene algo bloqueado, no se si es porque tiene que no se le pueda contestar No se si es un poquito raro, he intentado contestar pero ahora no me acuerdo quien era la persona a la que lo intentaba hacer y no me ha dejado, pero bueno Vamos a ver esta partida que tal sale, ya sabéis chicos que había comentado lo del directo y ya sabéis chicos que había comentado que iba a subir ahora a partir de ahora un par de vídeos por día Así que, ala 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 ala, ala personita, una menos, ala 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 personita, otra menos, ala 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 personita, otra menos Madre mía, no, osea, esto es como empezado hoy, hemos empezado, que no veas, hemos empezado a full Madre mía, loco, y espérate, que aquel se la está jugando mucho, a ver, a ver, a ver, a ver si podemos liársela No puedo, no puedo, no puedo Eh, que me la están intentando liar a mi desde aquí ¿Dónde vas pequeñín? Toma, pon, tú ten cuidado no vayas a salir del golpe, del retroceso, vayas a salirte de allí Vale, lo que voy a hacer es una cosa, me voy a alargar, a tomar por saco, a tomar viento, me voy para el centro Toma, chaval, venga Ya está, me voy al centro Me abro aquí mi huequecito Pim Pam, vale, tenemos ahí un team Vale, se están peleando Se van a pelear, se van a pelear Y vamos a ir a la rapiñita Un poquito Uy, que me han visto, me han visto, así que voy a saltar para abajo Vale, ¿dónde vas, Flaming Fury? ¿Dónde vas, Flaming Fury? Irás con un pedazo de manzana chetadísimo, ¿o qué? No sé, o puede que te vea un poco en apuro si estés intentando correr hacia los lados ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, tío? ¡Madre mía, tío! ¿Dónde vas, dónde vas? ¡A matarme! Pues no pasa nada, vamos a entrar en otra partidita ¡Hala! Joder, que chetaba la gente, macho, ¿no? Y bueno, hemos vuelto a caer, ahora nos hemos quedado al agua sin darme ni cuenta Yo estaba esperando la cuenta atrás Pero como estaba leyendo los comentarios de la gente que me estaban preguntando Nunca digo si voy a grabar porque luego pasa lo que pasa, chicos ¿Y sabéis lo que pasa? Que digo que estoy grabando y eso se convierte en muerta al youtuber O sea, es que no tiene otra, es lo que hay, ¿sabes? Te tienes que acostumbrar Si entras aquí y dices, soy youtuber o grabo vídeos para youtube, cositas así o que sea Pues ya sabéis que es lo que hay Vale, a ver Dicho esto, vamos a ir a ver lo que se tercia por aquí ¡Madre mía! Tengo un arco pero no tengo flechas O sea, esto es genial ¡Uf! A ver, los cofres aquí, ¿dónde están? ¿Dónde hay más cofres? ¿Dónde hay más cofres? Si se puede saber aquí, porque este mapa No me lo conozco yo muy bien tampoco Y no quiero llevarme la sorpresa De que no me venga alguien a la isla ¡Uf! A ver, lo que tenemos es un yunque ¡Ay va! Tenemos aquí gente que quiere venir Y no tengo nada para lanzar tampoco Sí, tengo unos pocos huevos Tengo unos pocos huevos de lanzarlos al suelo ¡Madre mía! En serio, tío, ya estamos haciendo... ¿Eh? ¿Perdona? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Tú no! Pero... ¡Vosotros! No, se estaban peleando Ya no me fío de nadie Aquí la gente se pone a hacer team En Skyward normales, ¿dónde se ha visto? O sea, tenéis Team Skyward para hacer team, chicos ¿Por qué hacéis teams aquí? Que fastidiáis a los demás ¡Uf! Vale, vale, madre mía Chaval, si yo tuviera un Enderpearl Ahora mismo haría el horror Buah, si lo sé, le llego a dar a aquel hombretón Pero... Me ha pillado lejos, me ha pillado lejos Y no tengo flechas ¡Me cago en todo! Yo no tengo flechas ¡Oh! No puede ser No puede ser En serio Quiero, quiero mis cofres Quiero algo más En serio, en una isla Ahí tienen el sombrero Dos cofres súper hermosos Y yo no tengo nada Voy a decir que no hago teams Porque aquí está viniendo el chaval Todo confiado Pensándose de que voy a hacer team ¿Vale? Madre mía, qué flechazo le ha pegado, ¿eh? Ha pegado un flechazo Súper bonito, ¿eh? La ulti Ha pegado un flechazo Te parece bonito, ¿eh? Estaba ahí inocentemente pasando Vienes Con el arco ¡Pum! Y yo sin flechas, ¿sabes? Madre mía A ver Yo no hago nunca team Vale, vale, vale Hombre, eso es lo bueno, tío En hacer nunca team Porque para eso está Skywars individuales Hola Hola Sí, tienes Enderpearl Y yo tengo espada de empuje O sea, ¿qué pasa aquí? Yo tengo espada de empuje Tú Enderpearl Tú Enderpearl Espada de empuje A ver lo que pasa A ver, vamos a... Vamos a ir a alguna islita de por aquí Vamos a ver que no nos maten por allí Vale Yo quería ir Quería ir y voy a ir Vale, pero aquí no, tío Aquí no, aquí no Viene el sombrero Así me maten Porque me van a matar Es que eso no sé yo Me van a matar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que en 3, 2, 1 Voy a escuchar clock No hay nada ahí lo que hago Vale, pues que no haya nada Pero yo Lo que hay es Una cosa muy bonita Es un camino al centro Además, que no hay nada ¿Qué tengo puesto? Menos Menos de lo que hay tengo yo Yo tengo mucho menos De lo que hay en el cofre Mira, 7 manzanitas Tengo una espada buena para pegar Cosa que no tenía hace un momento Tengo un arco con poder Y un arco con... El arco lo vamos a quitar Porque me veo venir el peligro A ver quién más hay por aquí Y a ver lo que puede pasar Que no nos tiren Que no nos tiren Porque estoy ya de las partidas De las que veo teams Hasta los mismísimos Y solo falta Solo falta que me ponga yo roca en medio Como tonto Vale, vale, vale Venga Allí tenemos a 2 Quiero un enderpearl En serio Porque es que no me van a dejar llegar Esos son los típicos Que no te dejan llegar ¿Sabes? Venga, a ver Voy a poner esto aquí Así Esto así Vale Por aquí así Y así Madre mía Que malo soy colocando estas cosas Por Dios Y ahora me quedan 10 bloques Que no me van a dar para llegar ¿A que no? A ver Voy a intentarlo Voy a intentar llegar Va Me van a tirar Pero bueno Ya es que me da igual Porque tela Si intentas grabar una partida Vale, vale, vale Me voy a intentar subir por aquí Vamos a intentar entrar en la casita Vale, vale, vale Vete pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, hombre Pa' fuera, hombre Y no sé si hay alguien más por aquí Pero bueno Miedo me da que haya Fuuu, chaval Vamos a ver si tenía enderpearl No es un bretón O sea, ¿por dónde era? ¿Dónde lo he matado? ¿Dónde lo he matado? No, lo he matado Lo he matado que lo he tirado ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién me tira? Oh ¿Eso no suena? Ajá, ahí No me acuerdo cómo se hacía sonar Aquí No tengo flechas, chiquitín No te preocupes Que no te voy a hacer nada Vamos a ver Aquí no hay cofres por ningún lado, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué va? Hornos Vaya la Zofia de casa Que yo creo que arriba Tiene que tener más cosas Porque si no Vaya porquería A ver, es que no me han dado nada No me han dado nada Vale, pues lo que Pues que no puedo hacer nada Tampoco tengo nada para lanzar ¿Y qué me tengo que hacer? Otro puentaco ahí A ver, arriba A ver, aquí arriba Menos cosas todavía Y por allí menos Es que alguien me explique Esta casa Qué sentido tiene Porque, a ver Las pociones No tenemos pociones Uf No sé si he escuchado Algo por aquí arriba Oh, madre mía, tío Oh, madre mía ¿Qué pasa? Hola 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 Jejeje ¿Qué vas a hacer? Que no No te animas, ¿eh? Vale, vas a pasar a esa isla Yo pasaría allí Pero quedamos él y yo O sea que no No queda mucho más No queda mucho más Se está haciendo allí La pedazo de murallita Vale, y no tengo tampoco Lo que viene siendo Ah, vale, mira, mira Él creo que es tan amable Que me va a regalar flechas Vale Tú regálame flechas, va Así, así, así Muy bien Lo que quiero ver Dónde las clavas, tío Porque si no, no Mira, he cogido una Ah, vale Aquí arriba las has clavado, ¿eh? Ya tenemos tres flechas Tampoco tengo Lo que vienen siendo bloques Que va Aquí tengo ocho No puedo colocar una leche No puedo colocar una leche yo aquí No puedo colocar nada Vale Le coloco esto Tengo tres flechas ahora mismo Eh, lo que tenemos que hacer Es esperar a que venga Es que no Si se va a hacer ahí Madre mía, tío En serio No me campes así Voy a quitar esto Porque puede que rebote Y me vaya a tomar por saco Te me vas a quedar ahí quietecito Sí, cabeza de esqueleto De enderman Vale Pero Ven aquí, hombre Ven y peleamos Venga, ven y peleamos Hombre de Dios Vente pa' aquí, hombre Venga, no te lo pienses Ok, no me tires Va Venga, vente Vente Vale, ya viene Madre mía Lleva la pechera Y lleva esas cositas Lleva su pecherita Vale, me voy a poner por aquí Yo lo que llevo es una porquería Ya lo estáis viendo, chicos Así que Vamos a salir un poquito Escalados Vale Ven y peleamos Venga, venga Venga, aquí dentro Peleamos aquí Venga 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 Ya pelea Vamos, 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 vamos Venga Yo tenía la manzana Ole, ahí Tenía manzana De oro normal Es lo que hay en SkyWars Te tienes que buscar la vida Para ganar Así que espero que os haya gustado La partida, chicos Dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego